Y miembros del escuadrón del cómics, vamos a ver la obra de Animal Man. Así es, miembros del escuadrón del cómics, en esta oportunidad vamos a ver esta tremenda obra de Animal Man de Grant Morrison. Una historia que hasta el día de hoy debo decir que es realmente espectacular poder leerla y disfrutarla. Es como si el tiempo no hubiera pasado por esta obra. Así que sin más detalles vamos de lleno a revisar lo que es Animal Man de Grant Morrison, cómo ha influido en los cómics, en otros autores y el impacto de esta historia 100% recomendada. Si es que no la han leído, les digo el tiro, vayan por ella. Pero antes de sumergirnos en la historia vamos a hablar un poco del contexto de Animal Man. Esta historia se publicó por DC Comics en el año 1988, donde los cómics, a pesar de que habían historias muy revolucionarias en ese tiempo y estaban saliendo, la mayoría de ellos seguía una fórmula habitual. Pero aquí es donde viene la magia de Grant Morrison, ya que tomó a este personaje Animal Man, Woody Baker, un personaje relativamente de esos conocidos, digo relativamente porque si no leías o los cómics de DC prácticamente era un personaje que nadie conocía y le dio un enfoque bastante interesante y desde la editorial también le dieron la posibilidad de hacer experimentación en cuanto a cómo relatar la historia de este personaje y también involucrarse también en lo que es el trasfondo de Animal Man. Este personaje que dije bastante desconocido dentro, mejor dicho, no desconocido dentro, sino desconocido fuera del mundo de los cómics y el hecho de poder experimentar y hacer historias revolucionarias hicieron que este personaje pasara del anonimato a ser un éxito y una historia recomendadísima, un clásico que tienes que leer incluso hoy en día. La narrativa de Morrison es algo realmente destacado en Animal Man, su estilo único y vanguardista, rompe la cuarta pared, interactúa con el lector y cuestiona la realidad misma. Morrison nos lleva en un viaje a través de la conciencia de Woody Baker explorando temas profundos como la identidad, la crueldad hacia los animales y la naturaleza misma de la ficción. Pero la influencia de Animal Man va más allá de sus páginas ya que el relato que nos trajo Grant Morrison en este personaje no solo inspiró y fue un aire fresco dentro de DC Comics sino que como dije, inspiró a varios guionistas y artistas de la industria. Morrison redefinió el género de superhéroes, llevándolo a nuevos territorios y su enfoque se reflejó en muchas otras obras incluyendo su influyente trabajo en DC Comics. En resumen, Animal Man es una obra maestra que no solo redefinió a un personaje sino también el cómic de superhéroes en su conjunto. Grant Morrison nos recordó que los cómics son un medio de expresión artística poderoso. Su legado perdura y su influencia se puede ver en muchas de las historias que le siguieron. Así que, si aún no has leído, te animo a explorar Animal Man y experimentar la magia de Grant Morrison. No entré en muchos detalles para darte solamente la semillita de la gran obra que es Animal Man de Grant Morrison que en este caso, dentro de mi colección, yo lo tengo toda, todo lo que publicó con Animal Man en tres tomos en este caso publicado en español por OVNI Press y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a revisar cada uno de los tomos que publicó OVNI Press en su oportunidad y que trae la historia íntegra, completa en tres tomos de Animal Man de Grant Morrison. El primer tomo nos trae del número 1 al 9 de Animal Man publicado originalmente en septiembre de 1988, del 1 al 9 así que pasó varios años. Ahí ustedes pueden calcular más o menos. Ya ahí trae una portada para el primer TPB, obviamente, recopilatorio de la historia. Y es un tomo bastante, bastante grueso, muy, muy bien editado por parte de OVNI Press. Y aquí también era la época en que OVNI Press no solo publicaba Batman sino que también se animaba a publicar más personajes de DC Comics y la impresión también era de una calidad excelente ya en todas sus páginas. Muy, muy bueno. Y aquí cuando todavía ocupaban el papel cuché en las historias clásicas ya que recordarán que ahora, o más que recordarán, han observado que ahora este tipo de historias las publican en lo que ellos llaman papel obra. Que es un papel mucho más parecido al papel original cuando se publicaron estas historias. Aquí no es un papel brillante, pero aún así no incomoda a la hora de leerlo. Hay que decirlo, muy, muy bueno este tomo de OVNI Press. No tiene fallas de inexpresión. Así que en ese sentido, un like. La escala máxima de evaluación aquí en Chile es un 7. En algunos lados es un 10. Pero más fácil y más neutro, 5 estrellas para el primer tomo. Hay que decir que OVNI Press siguió la tendencia del trabajo, de un buen trabajo, la continuidad, ya en cuanto a publicación se refiere, con el volumen 2. Que este trae Secret Origin número 39 y Animal Man de el 10 al 17. Ya, déjame confirmarlo. Sí, del 10 al 17. Sí, está muy, muy bueno también. La calidad excelente. El lomo. El lomo es lo mismo en todo. Solamente cambia el número del volumen. Y ahí eso también te hace que tenga un orden y sepas la colección. También cambia la figurita que está ahí de Animal Man. Muy, muy buen tomo. Este TPB también está excelente. Y para qué decirlo aquí, la historia ya empieza a despegar a otros... Por decirlo de alguna manera, a otros niveles. Bueno, ¿y qué pasa con el tomo número 3? Obviamente la misma calidad y hay que sacarse el sombrero con Omnipress porque esta fue una muy, muy linda colección que sacó con Animal Man. Ya tenemos la misma calidad en los tres tomos. Impresión impecable. Encuadernación excelente. Traducción neutral impecable. Así que en todos los sentidos es una excelente edición la que sacó Omnipress con estos tres tomos de Animal Man. Ahí también está el lomito seguramente en los detalles que yo grabé posteriormente y que puse en la edición. Ya pueden ver algunos detalles de esta tremenda edición de Animal Man de Grant Morrison publicado en español y para Latinoamérica por Omnipress. Así que muy, muy linda calidad. Y aquí la historia, ya si dije que seguía a otros niveles, aquí supera cualquier cosa que uno se imagina. Tanto es así que Animal Man se cuestiona todo lo que es su vida y dice por qué me ha ido tan mal y va directamente a la persona que le puede responder eso por qué su vida ha sido tan miserable y habla nada más y nada menos que con el mismísimo Grant Morrison. Así es, tenemos una historia excelente, 100% recomendada y que hasta el día de hoy es una excelente lectura. Es como si el tiempo desde que se publicó en 1988 hasta el día de hoy no hubiera pasado por dichas páginas. Tú lo ves y claro, lo identificas como un cómic de la década de los 80. Pero su lectura, su argumento, cómo está plasmado toda la historia en combinación también con el arte, hacen que no se sienta para nada una obra tan, tan vieja. Bueno amigos, y esa fue una nueva edición de Recomendados. Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, un dislike, que también es bienvenido. No hay ningún problema. ¿Tienes algo que decir? Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbanse aquí a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así. Y aquí abajo les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido. Soy Jopek y nos encontramos en otra edición de Recomendados. Recomendados.